bastante que viajaron nuestros abuelos, nuestras abuelas en estos buses de palitos quien tiene una historia que contar, cuantos de ustedes niños se montaron en estos buses de palitos que iban para las veredas, para las ciudades, bueno esto es histórico, esto es emblemático un bus de palitos, haciendo el recorrido, llegando a la hermosa ciudad de Cereté la más deportiva del departamento de Córdoba, siempre con sus maletas, con sus sacos el saco lleno de plátano, el bolso, la cajeta, el pavo, la gallina, el hueco todo ese tipo de cosas que hacen parte de nuestra cintura este es el famoso bus, mire ahí va, ahí va el sombrerón la gente de pie el famoso bus de palitos Cereté, a recordar la historia recordar la historia es vivir en presente también los buses de palitos llegando a la emblemática ciudad de Cereté como Graciela Artísimo, darnos la oportunidad de nacer esta bella tierra tierra de contraste, de gente buena, amable, bondadosa, inteligente, buena gente gente de empuje gente que jamás olvidaremos de sus buenas acciones es la entrada de nuestra ciudad aquí vamos a colocar una bandera blanca que le dé la bienvenida a todos los visitantes este es Cereté, la emblemática y hermosa ciudad pedimos al Artísimo que siempre le dé cobertura a todos sus habitantes que quebrante, que ayude, que abra los cielos para que todos sean exitosos y siempre sean próspero porque al Artísimo no hay que pedirle humildad tanto hay que pedirle que nos dé empleo vida, salud y prosperidad para así poder ayudar a más gente que lo necesita Cereté Colombia cerruño precioso lleno de gente cálida, amable, buena gente, sincera siempre estará en nuestros corazones saludamos a toda la gente, hijos de Cereté que están en el exterior en otros departamentos de nuestro bello país esta es nuestra tierra que jamás nos cansaremos de agradecer jamás olvidaremos de la entrada a nuestra bella ciudad cerca de Cisqueté, espera de hospedar vía Coveña en el sitio mejor ubicado en el departamento de Cereté tiene tres importantes vías que la comunican no está embotellado gente adulta, amable, sincera y honesta el terminal, hecho por el señor Afonso Espaya, el mercado y la vía al centro y este es el terminal de transporte bueno, hasta luego, nos vemos